Como con el viaje, ¿no? Que dice que los boletos, si ella me ayuda ya por ese lado, ya usted me puede ayudar por otro lado. Sí, por eso, por eso, es lo que te acabo de decir. Si la señora, ustedes me dicen, sí, mañana nos vamos a tal hora, yo te mando a ti, al nombre de esa persona, el dinero que les iba a dar para el pasaje. Pero necesito saber que de verdad, porque no quiero que... Sí, mi hija, pues por lo bueno que yo estoy avisando. Sí, sí, sí. Gracias por todo lo que me ha ayudado. No, no te preocupes, mi hija. Porque la mera verdad, otra que fue, es que me fui, ni le avicé, ni le iba a hacer nada, porque... Le pasó eso, fue su problema y... Sí, sí, sí. No, y además, mira, entiendan, el calor aquí está. Ahorita no es nada, mi hija. No, ahorita está la chamba. Ahorita está, espérate, espérate, uno todo julio, agosto y septiembre, ¿qué van a hacer? La señora esa que dice usted que me está documentando, ¿quién es? No tengo idea. Me mandó su teléfono y me dijo, Gilbert, ¿cómo se llama la... el nombre de la muchacha? ¿Cuándo se van a enseñar? No sé, yo quiero ayudarle, yo puedo ayudarme. Entonces... Oye, es que ya doy mi número, pero si quiero lo doy otra vez. Sí, a ver, dame el número. Es 653-530-9668. Ok, a la persona que me habló, me dijo, Gilbert, un joven también me dijo, un señor, me dijo, yo aquí tengo trabajo, no sé, o yo les puedo ayudar en algo, no me acuerdo. Yo no me meto, yo les digo, hablen con ellos. Es que se conoce mucha gente. Hablen con ellos, adelante. ¿Verdad? Oye, entonces, este, ¿qué más, qué más, qué más? ¿Y el cacahuatito, dónde quedó? ¿Lo vendieron? Ya lo vendí. ¿Lo vendiste? Sí, pues qué bueno. Lo vendí a un señor que dice que le va a arreglar los papeles porque tiene papeles. Oh, le van a arreglar papeles al cacahuatito. Sí, cacahuatito. Ahora se va a llamar el peanut. Peanut, 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 peanut. No lo quisimos, no lo quisimos. Peanut es cacahuatito. Y fue un regalo, ¿no? ¿Cuánto lo dieron? ¿100 pesos? Ajá, dije que por la soda. Ah, está bien. Es que el perro se ensolaba mucho hoy. Los perritos no se venden, pues te los regalan. Ajá. Y ya, pero ya le había invertido. O se quitan como el Héctor. Uy, el Héctor tiene 101. Ah, ¿verdad? Sí, pero el perro está bueno. Uy, no tiene la garrafata ahí. Está bien con el Héctor. Sí, está bien, está bien. Porque yo sé que si no habíamos, ¿cómo le íbamos a llevar al Chandra? ¿Y dónde están durmiendo? Pues ahí, ahí los miembros ahí. Bueno, estábamos durmiendo ahí en el Chiesco abajo. Ahí, ahí dormimos en las noches. Ah, pues sí, en las noches. Porque ya es que usted nos presió la catia y cita y nosotros... Sí, cuando no quisieron. Y los días que estaban, pues dormían fuera o que les daba miedo el bulo. No, pues el Guya tuvo lo que quería. ¿Y los Lannis cómo está el Lannis? Está bien. Ayer mira a José. Lo mire en el comedor. Sí. Y le pregunté por el Lannis. ¿Está internado en todos los Lannis? Sí, ahorita lo... Por eso José anda solo. Sí. No, ahorita yo fui. ¿Ustedes no te dejan ver? Sí, yo fui, de ahí vengo. Pero si yo voy, ¿me dejan? No, no, todavía no. En el IMSS. O sea, ahorita lo que están haciendo por Lannis es haciéndole estudios. ¿Qué tan mal está su condición? Para ver... Sí, ya está. Bueno, oye, entonces, este... Entonces, ¿me avisas mañana? Sí, mañana. Pero que sea verdad. No me vayas a mentirillillas. No, a mí me dijo la señora. Ajá. Me dijo, pero me comentaba. Pero sí, dile, mire, señora. Nomás tú dile así. Señora, si se va a ir, dígame, porque Gilbert me va a mandar algo para llegar a comer allá. Ir allá, mira los videos. A ver, dígame. Míreme, yo le comenté a Gilbert que usted dijo que nos iba a ayudar por ese motivo de darnos raite. Y pues yo le estoy comentando a Gilbert, pero no sé si usted decía verdad que me vaya a dar el raite. sino para que él mejor me lleve ok, sí, amiga, amiga mira, pues primero gracias por darles el right, nomás que yo le digo a ellos que sea seguro para yo poderles mandar ellos un dinerito más tarde, y si no para que ellos se vayan el miércoles que viene, yo les compro el boleto de esos paseos que hay a Ensenada y allá se quedan allá ajá, sí, realmente me va a ayudar y este, bueno, ok entonces, así lo hacemos y despídete, porque a lo mejor la gente ya no te vuelve a ver, un saludo a Pausto y Irene ajá, y un saludo para mi familia, a su hijo, para mi familia también, y para toda la gente que ya me voy a ir ya me voy a ir, ok y pues a toda la gente que me sigue en los videos y que vea yo cuyado, y María Armida también, ok, Claudia y Brenda de este de San Juan, que ahorita dice que está en depresión que se guste un marido que se guste un marido porque se levanta el ánimo sí, 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 sí necesita un tazorio ajá, necesita tazorio y ya de Champions pues yo lo voy a soñar mucho bueno, pues no me queda más que decirles suerte, cuentan conmigo suerte, José fue un placer conocerte a ti también no, no, yo sé que no de todos modos tú sabes que cuentas conmigo Cristina el día que quieras aquí estoy ¿sale? sí, está bien gracias que lo bendiga no, no, no 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 no